Eso explica, en gran medida explica la falta de fe que había en relación a una selección que después fue la gran sorpresa. ¿Y por qué? ¿Vos cómo te lo explicas? Son milagros que tienen mucho que ver con el trabajo paciente, porque a veces los milagros tienen explicación. Y yo creo que este milagro tiene mucho que ver con el trabajo que Tabárez hizo, con mucha paciencia. Y con el trabajo que le dejaron hacer los dirigentes, porque este país tenía la mala costumbre de cambiar de director técnico cada 15 minutos. Y a él lo dejaron actuar, lo esperaron, y él pudo desarrollar el fútbol que quería, tuvo el mejor eco de parte de los jugadores. Y había un clima, y sigue habiendo por suerte un clima ejemplar, de mucha fraternidad. Además, se quieren, los jugadores del equipo nuestro se quieren entre ellos, se ayudan. Y eso hace que el clima favorezca a los milagros. No es que yo no sé de dónde vienen los milagros, pero hay que ayudarlos un poquito para que ocurran. En ese sentido, cuando, también lo hablábamos antes, ¿no? Cuando vos viste la sacada de Suárez, cuando vos viste ese penal, ¿qué sentiste? Porque el partido de ganas fue, no fue para el corazón, ¿no? No, una película de Hitchcock era así. Sí, sí. Yo me quedé sin respirar. Volví a respirar, creo que en la mañana de hoy. Fue impresionante ese partido. El más emocionante del mundial, sin duda. Yo no digo el mejor, digo el más emocionante, ¿no? Y justo hoy, este, recibí una, una, un mail de Japón, de una periodista japonesa, para que yo contestara preguntas sobre el mundial. Entonces yo empiezo a leerlo pensando que me va a hacer diferentes preguntas sobre el mundial. Pero todas tenían que ver con los de Suárez. Que parece que el Japón discute si fue un acto criminal o no. Y la mayoría de los japoneses opina que debían de haberlo expulsado del mundial. Entonces, a ver qué decía yo de eso. Y yo le dije que me había parecido un sacrificio, como te dijo el taxista a ti también. Un sacrificio por el país. Un acto de amor. Es una ráfaga de segundo, no hay tiempo para pensarlo. Pero, si hubiera sido un acto cochino, un acto sucio, este, un delito, digamos. Él hubiera hecho lo posible por hacerlo de otro modo, por esconderlo, por disfrazarlo. Y no, fue una cosa notoria. Las dos manos, a la vista, de todo el mundo. Abrazando esa pelota y sabiendo, en esa ráfaga de segundo en la que pudo saberlo, que si la pelota atravesaba la línea última, la línea última del arco, la línea de cal, que separa el gol del no gol, si él no lo sacaba con la mano, Uruguay estaba perdido. Entonces, se expulsó él, para que su país no fuera expulsado. Yo lo leí así, como un sacrificio. Y en ese sentido también, ¿qué te pareció? No puedo no preguntártelo. El penal que tiró el loco a Grego. Porque, ¿sabés que se transformó también Ubi de Torbi? Creo que en lo más mostrado, ¿no? Sí, sí, no, bueno, eso fue realmente impresionante. Porque ya se había anunciado que él lo iba a hacer. Pero no lo creía, no lo creíamos que fuera atreverse a hacer eso. ¿Vos querías que lo hiciera o preferías algo más seguro? No, yo no me pronunciaba, porque sabía que él había hecho como 13 o 14 goles ya, con el picadito. Pero sabía también que es muy peligroso. Pero lo maneja muy bien y es un acto de maestría. Digo, yo que a veces no me gusta cómo juega Abreu, cuando se dedica nada más que a dar saltitos en el área. Pero reconozco que tiene un sentido de la maestría. Y esa es una jugada genial, que muy pocos hacen. Fue aplaudida además, universalmente. La mano de Suárez fue muy discutida y hasta atacada. Pero el gol de Abreu deslumbró a la gente. Y al mismo tiempo le costó, me lo contabas recién, aparentemente una situación al jugador de Gano le está costando muy pesada, ¿no? Sí, de Jan, sí. Está amenazado de muerte, sí. Y yo me acordé, cuando hablábamos, te lo comentaba, que hace dos o tres mundiales hubo un jugador colombiano de Medellín, que se llamaba Escobar, que hizo un gol en contra involuntario, le pegó la pelota y entró. Pero fue gol en contra. Y entonces lo amenazaron de muerte. Él no creyó en las amenazas y cuando volvió a Medellín lo mataron. Con el gorro galeno seguimos en algunos instantes. Dicen que la política es la continuación de la guerra por otros medios y el fútbol de la política por otros medios. Con fútbol y política en instantes aquí. Fútbol, ya no sé si a sol y sombra o con este campeonato. Primero, primero nos vamos a esas olimpiadas que contás en este Espejos una historia casi universal, creo. En estas olimpiadas o que vos no habías recogido o no habías sido antes. Ah, no, no, sí, ya sé qué es. No, esa es una de las historias de fútbol que yo tengo posteriores al fútbol a sol y sombra. Y que a veces, no sé, las incluyo en otros libros o en otros trabajos. Y esto yo no lo sabía, me enteré por casualidad, un buen día, lo confirmé y lo escribí porque me parece una historia muy linda. Que tiene que ver con la dignidad. Así como creo que lo que más nos gusta de la selección uruguaya que está compitiendo ahora es su sentido de la dignidad. Y la dignidad es muy importante, ¿no? En la vida y en el fútbol y en todo lo demás. Y es una historia de la dignidad porque en las olimpiadas del 36 que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, sitial de privilegio del estadio de Munich, asistiendo al partido entre Perú y Austria, su país natal, su tierra de origen. Y este aquí, que Perú ganó ese partido 4 a 2. A pesar de que el árbitro, para evitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos. Y a pesar de eso, Perú ganó 4 a 2 con una delantera que, para colmo, se llamaba el rodillo negro. Por razones obvias, tenía jugadores negros que eran goleadores. Imaginate cómo le cayó a Hitler esto, ¿no? No es difícil imaginarlo. También lo imaginaron, supieron imaginarlo los dirigentes de la época, de las olimpiadas y del fútbol, que no eran demasiado diferentes de los que ahora manejan estas cosas en escala mundial. La FIFA y el Comité Olímpico y eso, no eran demasiado diferentes. Y la prueba está que esa misma noche se reunieron y anularon el partido. Anularon el partido, créase o no. Como la delegación peruana, un ejemplo de dignidad, justamente, se retiró de la Olimpíada. Es una pequeña historia, o puede parecer pequeña, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con las diferentes dimensiones que tiene el fútbol, ¿no? Que es a veces una fuente de dignidad colectiva. Yo les decía a los amigos peruanos que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Suponte una clase así. ¡Fantástico! ¿Por qué no? ¡Fantástico! ¿Por qué no? Tienen el derecho de hacerlo. Bueno, pues no lo hacen y me parece mal. Yo creo que estas cosas hay que difundirlas. Las cosas estas que tienen que ver con lo mejor del alma humana, ¿no? Porque no debe haber sido nada fácil para Perú ganar aquel partido, con el Führer mirando y todo en contra, y los tres goles que les anularon además para colmo. En ese sentido, lo mediático juega cada vez más. Porque fíjate que vos me contabas que ese hecho prácticamente no fue registrado, no existió. Muy poquito, sí. Hay gente que lo... Algunos, bueno, viejos cronistas y eso que puedan recordarlo, pero no. En general no se sabe. Y ahora estaba leyendo a propósito de la... Llega al final y no sé si se dice jabulina, jabulina, no sé cómo es que se dice esto. Pero vos tenías una postura crítica con respecto a esta pelota. Sí, 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 la tengo, sí. Me parece que es una pelota enjabonada. Que además no obedece el pie, hace lo que quiere, vuela para cualquier lado. Y yo creo que una pelota así tenía que haber sido previamente probada y aprobada por los jugadores. Lo que pasa es que el fútbol está manejado por un puñado de altos tecnócratas encerrados en su castillo de Zürich. Y los jugadores ni pinchan ni cortan. A nadie se le pidió la opinión. Como de costumbre, porque ellos parece que son los monos del circo. Ahora, y a propósito de eso, ¿sabes qué historias? Lo compartíamos contigo también, ¿no? Hubo por una... Después desmentida, pero una vez que largaste, como decía aquel personaje de una película, después que largaste las plumas del almohadón al viento, andá a recogerlas, ¿no? Por una errónea afirmación que se le atribuyó a Maradona. Es decir, ¿cómo fue Uruguay? No sé qué. Hubo como una alegría, un bocineo, una expansión por el 4 a 0. ¿Cómo hacías un comentario con respecto a eso? Sí, y a mí me pateó el hígado eso, me cayó muy mal. Yo sí... A mí nadie me preguntó dónde quería nacer. No sé si a vos te preguntás. No, no, no. Yo nací aquí, bueno. Pero volvería a nacer aquí mil veces, ¿eh? Una vez y dos y tres y cien. Pero eso no quiere decir que no haya cosas de mi país que no me gustan. Y no me gusta ni en mi país ni en ningún otro que alguien celebre la desgracia ajena. No me gusta en el plano personal y tampoco cuando es colectiva la celebración. Entonces no me gustó nada que hubiera Uruguayo celebrando la derrota argentina, como tampoco me gustó que hubiera Argentinos celebrando la derrota brasileña, por ejemplo. Y yo creo que por ese camino además no vamos a poder nunca llegar a juntarnos como se debe para, no sé, para hacer frente juntos a los desafíos de un mundo muy complejo, ¿no? Y dominado por amos implacables. Entonces si no nos juntamos para defendernos, ¿qué será de nosotros? Y estamos muy consagrados a las guerras vecinales, que es una vieja costumbre, fea costumbre latinoamericana, la guerra vecinal. El espacio de América Latina, con el cual quiero en algunos minutos cerrar este diálogo, vendrá después. Pero antes vayamos a esta historia de corrupción, como vos la llamabas, porque Ravárez confirmó el equipo titular ante Alemania, y en relación a la nominación de Forlán, como uno de los 10 mejores jugadores mundiales, dijo que estuvo bastante acorde con lo que es Diego como referente de esta selección. Y luego, a propósito del Pulpo Paul, el Pulpo del Acuario, no hay que presentar ya a esta altura al Pulpo Paul, dijo que sería muy bueno ganarle a Alemania y al Pulpo. Pero vos tenés que decir que todo vos tenés que motabara. No, pues yo tengo la sospecha, pero no tengo ninguna evidencia de que este Pulpo es un corrupto. Para mí que eligió a Alemania, porque vive ahí y le conviene quedarse. Y después lo de España, no sé si no fue, aunque España merece el trono, yo creo que España merece ganar este campeonato del mundo, es el mejor equipo. Pero para mí que el Pulpo eligió a España porque sospecha que puede ser convertido en un Pulpo a la Gallega y servido en bandeja de plata. Me da no sé qué, cuando le veo el ojito a ese tristón, digo, este es un corrupto, este Pulpo es un corrupto. Y vos pensás que si es un Pulpo corrupto, bueno, con la visión que diste, obviamente, el pobre Pulpo mucha opción no tiene, ¿no? Pero pensás que es corruptible a favor de Uruguay porque hay apuestas que se corren. A pesar del Pulpo, ¿no? Ah, no, sí. Que vamos a ganar. ¿Vos qué pensás? Pero el Pulpo decide las apuestas, fíjate, las de Londres, ahora, cuando apareció este pronóstico veredicto del Pulpo, de esta especie de oráculo que es el Pulpo, las apuestas se inclinaron para el otro lado, eran a favor de Holanda y se inclinaron para España, en Londres, en un porcentaje importante. Ahora, el Pulpo me decías que tiene aciertos previos, ¿no? Sí, en la Copa Europea casi todos los partidos acertó, y después los partidos alemanes también, sí, sí. El Pulpo, la verdad es que tiene antecedentes, lo hubieran contratado en Grecia. Ah, sin duda. Yo decía hoy, parafraseando, ¿no?, esto que se ha recuperado, pero realmente con el Pulpo, fíjate vos, con la cantidad de corazones, yo no sabía que un Pulpo tenía tantos cerebros, tantos corazones, tantos tentáculos, parece difícil poder con él. ¿Y quién puede con América Latina? Ah, si nos juntamos, yo creo que podemos hacer cosas muy lindas, y en ese camino estamos. Y el fútbol es un factor de unidad, a pesar de que nos peleamos por el fútbol, y a veces nos peleamos de mala manera. Pero sí que... A mí me gustó ver cómo ahora Uruguay pasó a ser el equipo de todos. Gente de los más diversos países latinoamericanos, me consta que están hinchando por nosotros. Y como si fueran uno más, un uruguayo más, ¿no?, como si hubieran nacido aquí, como si aquí hubieran crecido y amado. Y eso es una linda cosa para nosotros, y por eso nosotros tenemos que aprender de eso para no contestar con veneno. Ahí está. Esas muestras de amor, ¿no? Ahí está. Para ser capaces de querer también a nosotros, y de ser generosos. Como está siendo generosa esta selección. Yo, de vez en cuando, ahí, mando ahí unos mails a Forlán, que es muy buena persona, y él me contesta. Intercambiamos ahí mensajecitos. Y él, en uno de los mensajecitos, me hablaba de algo que es muy importante para él, y yo creo que para cualquier buena persona en el mundo, que es el placer de dar alegría. Me decía que lo mejor que le estaba ocurriendo era que se daba cuenta, él y los compañeros, porque él hablaba en nombre de todos, del inmenso placer que les daba estar dando alegría. Lo mejor que le estaba ocurriendo sería morir de exceso de felicidad. Yo creía que los uruguayos estábamos condenados a morir de exceso de aburrimiento. Pero qué lindo que ahora estemos padeciendo ese lindísimo riesgo. Y ese lindísimo riesgo lo estamos padeciendo gracias al fútbol. Lo digo por algunos uruguayos que creen todavía que el fútbol es nada más que una fuente de negocios y de violencia y de prestigio politiquero, ¿verdad? La palanca que hace que suban políticos como Berlusconi o aquel brasileño Color de Melo, que también venía del fútbol. O el uso que del fútbol hacen también las dictaduras. Por supuesto. Hitler, Mussolini, Pinochet. El primer acto de gobierno de Pinochet, cuando empieza a controlar la situación él solo, ya los demás de la Junta han quedado por debajo, fue exigir que el club más popular de Chile, el Colo-Colo, lo nombrara presidente vitalicio. Y sigue siendo. Tenía buen ojo. Tenía buen ojo porque el fútbol es una fuente tremenda de prestigio político. Y ahorita dividieron a Argentina y el Mundial aquel. Sí, sí. Bueno, la dictadura argentina, ¿cómo explotó ese Mundial? Por favor, los argentinos somos derechos humanos. Bueno, todas aquellas campañas miserables que se hicieron. Sí, sí. Pero no es solo eso. Digo, no es solo un objeto de manipulación política, una fuente de negocios turbios. También es una fiesta. Una fiesta de las piernas que lo juegan y de los ojos que lo miran. Y por eso genera alegría. Lo que me decía Ferlán en ese mensajecito. El placer de dar alegría. No hay placer que se parezca. A propósito de esto, Eduardo, vos, en el fútbol a sol y sombra, cuando hablás del hincha, y cuando señalás ese de Somos Nosotros, ¿no? Y el hecho de que si perdimos y ganamos y esto que sabemos... Ah, no, lo de los chicos, aquellos que me crucé yo, es verdad. Eso fue en el exilio en Calella de la Costa, en la Costa Catalana. Un día que yo andaba con mala música en el alma. Y entonces venía caminando, tristemente, tristeando, venía. Y camino de la estación del ferrocarril me crucé con una banda de chiquilines que venían de jugar al fútbol, todos sudados, todos rotosos, con una pelota. Y venían cantando, este... Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Yo creo que tendría que ser el lema universal del fútbol. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. De ese fútbol que sobrevive, más allá del fútbol profesional, en los campitos, en los potreros, en las playas, donde en general son niños o jóvenes, los muchachos, que juegan por el puro placer de jugar y no por el deber de ganar. Disfrutando lo que hacen. Que eso es algo que en el fútbol profesional es difícil de sostener. El fútbol profesional te obliga a ganar o ganar. ¿Vos sabés que leyendo la historia de Carlos Tevez, y el otro día cuando le preguntan dónde era más difícil, creo que él está jugando en el Manchester ahora, si Argentina... Manchester, no, no, el United, sino el City, Manchester City. Y si era más difícil jugar en Argentina, bueno, y él contesta en el Fuerte Apache, creo en su barrio, dice donde uno cuando llevaba la pelota, estaba el otro con el vidrio para cortarle la pierna, ¿no? Entonces cuando uno ve las historias de estos chiquilines... Fíjate que Tevez estaba estadísticamente condenado al crimen. O sea, el destino de Tevez era la cárcel o el cementerio, que fue el destino de sus amigos, de sus compañeritos del barrio. Leí hace poco un estupendo reportaje publicado en una revista argentina que se llamaba Los que no fueron Tevez, que contaba la vida de los otros, de los chicos que jugaban con él al fútbol, y que algunos jugaban mejor que él. Y es una historia terrible que termina en la cárcel o en el cementerio, que estadísticamente era también su destino. Él se salvó, gracias al fútbol se salvó. A mí me gusta mucho él. Me gusta hasta su simpática fealdad, me gusta mucho esa cara que tiene, que transmite buenas ondas, y me gusta, es muy auténtico, muy verdadero. Me consta que es generoso, por historias de gente que ha jugado con él. Y además me gusta cómo juega, deja el alma en la cancha. Tengo hambre, dijo el otro día, tengo hambre de goles, o una cuestión así, bueno, de Argentina, el hambre fue al revés. Pero, finalmente, Eduardo, de los jugadores uruguayos, ¿cuál te conmovió más, o qué jugada, o qué instancia, o qué situación te conmovió más en este Mundial? Hasta ahora, hasta mañana. Sí, en este Mundial, las manos de Suárez, que fue la mejor atajada. Este es el Mundial de las sorpresas, un Mundial muy extraño, muy raro. Tan raro es que la mejor atajada no la hizo un golero, sino un goleador. Y se sacrificó por los demás, que, bueno, me parece que es digno de aplauso, aunque los japoneses parece que no lo entendieron así. Hace mucho tiempo, cuando presentaste este libro en el Hoy por Hoy, yo recuerdo, contaste una historia, no sé si vos te acordás o no, de algo que había pasado en Brasil. Fíjate que cuando empezó esto, Brasil, para muchos, era el gran favorito. Y Cacá, el gran favorito. Y yo me puse a estudiar a Maquiavelo nuevamente, porque Dunga se había inspirado a Maquiavelo. ¡Guau! Ahí marcha. Argentina, allí marchó. Y ahí seguimos nosotros. Pero me acuerdo que vos contaste, en aquel momento, una historia que yo no puedo recuperar, de una especie de maldición, de un sapo que decían que habían enterrado. ¿Cómo era esa historia? ¿Sabés que no me acuerdo? Ah, no, bueno, debe ser alguna de las miles de historias que hay en el mundo, pero en Brasil muchas. Sí, de entierros, de sapos, en la cancha enemiga, o maldiciones, bendiciones, esas cosas que hace la gente para que los dioses o los diablos ayuden, ayuden a las victorias o a las derrotas. No, pensé que me ibas a, que estabas refiriéndote a otra historia, que yo creo que puse, esa sí la puse ahí en el fútbol, la sol y sombra, que es la historia de la noche, de la noche de la celebración del triunfo uruguayo, que era un triunfo imposible. Ahí este, Odulio Varela, no dijo nada, solamente una frase. Dijo, si lo repetimos cien veces perdemos 99, lo que era la verdad, según él, y les dio la espalda a los fotógrafos, y después, cuando se hizo la celebración en el hotel, él huyó, sin que nadie se diera cuenta, y se fue a las calles de Río, anduvo deambulando, una ciudad de luto, triste, tristísima, se metió en uno de los pocos bares que veía abiertos, después en otro, bebió una cerveza, otra, y veía, veía, a sus víctimas, él había odiado aquel, aquel monstruo enorme de 200.000 cabezas que rugía, la mayor multitud jamás reunida en un estadio de fútbol, y era muy difícil enfrentarla como la enfrentó este capitán que había sido, había sido el que había encabezado la huelga de jugadores más larga de la historia del fútbol, también, la nuestra, siete meses de huelga, y después fue el capitán de la selección uruguaya, el gran protagonista de esa victoria, el rosa había odiado cuando los vio así, pero después ya no eran 200.000, ya no era una bestia de 200.000 cabezas, estaban solitos, de a uno, llorando, y para colmo decían, Foyo Vidulio, Foyo Vidulio, y él no, no, no se vio a conocer, nadie los reconoció, pero los acompañó, durante toda la noche, se pasó la noche, viviendo, abrazado, a los vencidos, que a mí me gusta mucho esa historia, porque es también una historia de dignidad. ¿Hasta la próxima? Sí. Gracias. Gracias.